A pesar de todos los informes del llamado que hacen las autoridades para no migrar, muchas personas siguen encontrando esto como una solución, así que no dejan de llegar a la frontera sur con los Estados Unidos. Nos presenta ya el siguiente informe, la periodista Rosmery Ávila. Rosmery, vamos contigo. Adelante. Compañeros, buenos días. Y efectivamente seguimos hablando del tema migratorio y ahora vamos a abordar la situación de miles de haitianos que buscan una mejor vida, el sueño americano. Y es que precisamente en Guatemala han sido localizados varios migrantes de esta nacionalidad y generalmente, y según la información precisamente de integrantes de la Casa del Migrante, pues se presenta un incremento de la cantidad de haitianos que buscan migrar. Es por eso que hoy estamos con el padre Mauro Berzelet. Y para tener todos los detalles, padre, pues usted nos comentaba prácticamente la situación de estas personas y por qué prácticamente buscan llegar a Estados Unidos. Los haitianos es un tema muy difícil en abordar en este momento por el hecho que el país de Haití ha tenido dos grandes desastres naturales, terremotos que ha causado severos daños en la población. Y la población haitiana busca como alternativa en este contexto de crisis humanitaria la migración. Y justamente están saliendo de Haití rumbo a Estados Unidos y muchos de ellos en este momento están varados en la frontera entre Panamá y Colombia. Se estima que cerca de 17 mil migrantes están saliendo de esta región hacia Estados Unidos. Y ahora también esta crisis que se nos está llegando también en Guatemala. Muchos de ellos están pasando por Guatemala. Y aquí es un llamado a la comunidad internacional para que realmente empiece a trabajar para el desarrollo de Haití, para que las personas no tengan que salir y arriesgar su propia vida. Y también a los estados a donde estos migrantes se encuentran de paso, que se respeten los derechos humanos de ellos como tal y que también se abran oportunidades de vida para que ellos puedan desarrollarse en el país a donde ellos han elegido establecerse. Hay muchos haitianos que se van a permanecer en Guatemala, otros en México y otros van a Estados Unidos. Y hago un llamado a estos tres países de la región norte del continente para que realmente no criminalice. Últimamente hemos tenido varias caravanas de migrantes de Tapachula hacia Estados Unidos y sabemos que el trato que recibe en México son tratos inhumanos. Están siendo secuestrados, desaparecidos. Hay autoridades involucradas donde se aprovechan de este derecho humano que tienen las personas y violan sus derechos como tal. En el caso de los migrantes haitianos que pasan por Guatemala, últimamente sí han sido localizados por autoridades en distintos departamentos. Exactamente, desde la frontera de Honduras, Guatemala, El Salvador, Guatemala, hay un flujo importante de migrantes que hoy es el número más grande que está pasando por Guatemala. Y hagamos un llamado a las autoridades guatemaltecas, de modo especial el Instituto Guatemalteco de Migración y a la Policía Nacional Civil para que respete los derechos humanos de esas personas porque son personas con necesidades, son familias enteras, son niños, niñas, adolescentes que hoy están buscando mejores oportunidades de vida. Por lo tanto, pedimos el máximo respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Ustedes acá en la Casa del Migrante atienden también a migrantes de esta nacionalidad. ¿Qué características tienen? ¿Viajan de forma individual o en grupos? Bueno, mayormente, últimamente, a partir de este contexto de pandemia, estamos constatando que son grupos de migrantes que viven familiares, unidades familiares, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres y madres. En fin, son grupos de personas que hoy están buscando esas alternativas de vida más allá de las fronteras y es por ello que nosotros estamos pidiendo que se respete la unidad familiar, el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes para que ellos realmente puedan reintegrarse en un determinado momento en la sociedad debido a este contexto que estamos viviendo de crisis mundial por la pandemia. Pero también yo creo que los gobiernos del mundo pueden construir lazos de solidaridad de mucho más profundo para el desarrollo de los más pobres excluidos de nuestra sociedad. Usted dice que debido a la cantidad de migrantes haitianos que están transitando últimamente en nuestro país, ya la cantidad se asemeja a los migrantes hondureños. Exactamente, hemos tenido en los últimos años un fenómeno migratorio de hondureños masivo a través de las caravanas y ahora estamos viviendo este fenómeno masivo de haitianos que debido a la crisis tanto económica, política, ambiental que vive este país, hoy se ven forzados a migrar. No es que ellos quieran y se ven en esta situación y por lo tanto es este llamado que hacemos a nuestras autoridades para que respeten esos derechos humanos, son seres humanos, son personas. Debemos de cuidarlas porque realmente la casa común, el planeta Tierra es de todos, no es de unos cuantos. Entonces yo creo que hay espacio para los migrantes también, es solamente crear políticas migratorias en el ámbito multilateral y bilateral para dar esas respuestas humanitarias en tiempos de crisis. Muchas gracias por todos los detalles, padre, es parte de la información que tenemos respecto a este incremento de migrantes hondureños que están transitando por Guatemala. Recordemos que hace algunas horas le dábamos a conocer la localización de al menos 25 personas de esta nacionalidad, específicamente en el Progreso quienes eran trasladados en dos cabezales. Sin embargo ya las autoridades de migración están realizando los trámites respectivos para estas personas y pues también hay que tomar en cuenta que esta situación no se registra solo desde hace algunas horas, sino que ya son varias semanas en las que se registra o se presenta este fenómeno en nuestro país. Así que es parte del reporte que tengo con imágenes de mi compañero Pedro Calenzo y Rosemary Ávila y regreso a Estudios. Rosemary Ávila, gracias por este reporte y efectivamente tal cual se mencionaba, es una verdadera crisis la que se está viviendo porque ahora también se empieza a registrar el ingreso de migrantes haitianos. Hay que mencionar también que durante las últimas horas se reportaba que más de 80 personas ecuatorianas se encontraban también varadas en el Aeropuerto Internacional Aurora y es que precisamente Guatemala tiene una ubicación geográfica idónea por la conexión directa que tiene con México y posteriormente que los hace llegar a los Estados Unidos. ¡Gracias!